Bueno caballeros, han pasado unos pocos días, la verdad, han pasado unos pocos días. En mi defensa he de decir que a veces está bien descansar un poquito, no quemarse, y estarán siendo días muy intensos de Europa Universalis. Así que bueno, vamos a continuar con la campaña de Bizancio, que nos queda poquito ya, pero bueno, a ver qué hacemos. Si bispachen, se lee si bispachen, ¿vale? Esta grabación tiene peor calidad, no sé por qué, en serio. Saludos, un saludo al frente judaico popular, duro ahí. Creo que tu problema de finanzas es la flotilla. Puede ser, tenemos buena flota. También estás en guerra con Genova y tienes reclamaciones allí. Poggers. ¿Tienes el logro de bombardear Berlín? Sí. Creo que hace como un siglo que no estás en paz acabando guerras y empezando otras. Siglos de guerra, chicos. Hay una canción, de hecho, no sé si era del EU3. O del EU4, que era Centuries of Wars. Of Tu War, War, Distress, La Autumna. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me suena mogollón que había una canción de un juego de Paradox que era algo rollo siglos en guerra o algo así. Justiando al entrado del chat, faltaría el norte de Florencia, el sur de Italia, de España, Túnez. Creo que España hace falta tenerla entera. Pero bueno, la cagena Iron Man con otomanos por conquistar Roma ha declarado la guerra australia chetada junto con media Europa. Si liberas algún vaso en Iberia para ir a comerte poco a poco España, es buena idea esa. Se puede liberar Cataluña, Valencia, Galicia, León... Y no creo que Granada esté ya, pero bueno. ¿Te acuerdas el logro de instaurarlo en Roma? Hay que hacerlo ahora mismo. Buen vídeo, crack. ¿Te faltan fortalezas en más sitios? Hombre, estaría bien hacer más fortalezas, pero tiene sus problemillas eso también, ¿vale? En plan dinerales. Hay que luchar contra una coalición que te invadan el completo por décimo tercera vez. Francia, sí, cariño. ¡Grande, chicos! Acabamos de declarar la guerra a la Polonia-Lituania y efectivamente estamos en guerra con Génova también. Ahí la tenemos. Vamos a invadirla, ¿no? Mover flota, que además la tenemos por aquí. Vamos a traer este ejército. O sea, tú aquí y tú... Fuck, espérate. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Zili también hay que conquistarle cositas. De hecho, casi vamos a conquistarle cosas a Génova y a Zili antes que a Polonia, yo creo. Claro, que Polonia estaría bien quitarle cosas, pero tío, tampoco nos cambia la vida. Y al fin y al cabo son paces separadas con todo el mundo. Brandenburgo, Zili... Voy a intentar echar a Zili, Brandi y tal antes, ¿no? Antes que nada, diría yo. Tú vente aquí y tú si puedes llegar hasta aquí, no puedes llegar hasta aquí. Vale, pues vente ahí. Y estos los vamos a ir mandando para... Para aquí, para el norte, si pueden llegar. De momento parece que no. Bueno, que vayan subiendo de momento, que vayan viniendo, porque ahora darán accesos. Supongo. Vale, voy a dejar un pelín de la velocidad. Y tú intenta llegar hasta aquí de una. Y tengo que hacer un core en Trabuniam. Ok, vamos a hacerlo. Tenemos un poquito de sobreextensión. Y luego eso, lo de Roma, no sé si en grado lo podemos cambiar. Sí podemos. A griego, ¿no? Joder, es que hablo de cojones, tío. Pero bueno, hookers. Así Roma ya sea totalmente nuestra. Podremos hacerlo en Metropolitano. Y sacamos ese logro también. Y en principio, con ese logro, la campaña se acabaría. Vale. Pero el tema es que me estáis insistiendo mucho en forma del Imperio Romano. Siendo sinceros, chicos, a mí no me apetece mucho. Vale. Y me gustaría continuar la campaña de España, por ejemplo. O empezar incluso una nueva. Así que ya veremos lo que hago, chicos. Yo no os garantizo que vaya a... A continuar hasta el final con esta campaña, ¿vale? Porque al fin y al cabo eran unos objetivos. Formar el Imperio Romano. Más un meme que otra cosa, ¿no? O sea, no es un meme. No me malinterpretéis. En plan, obviamente, a mí me gusta formar el Imperio Romano. Y me gusta todo lo relacionado con lo romano. Pero es un poco... ¿Cómo decirlo? Es una faena formarlo ahora. Y no creo rollo que consigamos... O sea, el tema es que tenemos que conquistar muchas cosas. En plan, hay que pillar Iberia entera. No sé si el norte de África y toda la parte del norte de Italia. Y hay que conquistar un montón de cosas en Gran Bretaña también. En plan, de que no es imposible. Y probablemente nos llevaría todo el siglo XVII a hacerlo. Pero es que... Un poco ZZZ, la verdad. Pero a nivel personal, ¿eh? No es que tenga yo nada en contra, tío. Vale, puedo ir mandándolos ya por aquí. Vale, vamos a intentar echar a Genova. O sea, en coalición. No sé si tendría que declarar esta coalición, tío. De alguna manera. Dios santo. A ver, ¿con quién estás aliado? Gran Bretaña, Gutenberg, Ferrara, Saboya y Toscana. Toscana está en el SIR también, ¿no? Igual tendría que declarar esta guerra, tío. 100% habría que declarar esta guerra, tío. Igual tendría que declarar esta guerra, ¿eh? Ahora mismo. Antes de que se líe más petarda. Vamos a intentar acabar la de Polonia. Antes de declararla. De vuelta en Trípoli. Ahora mando un ejército para allí. Puedo ir convirtiendo cositas. Vamos a ir haciéndolo. Digo, como me petara la coalición GL. Podría hacer más tropas. 1.300. Vale. Saboya en la coalición, aunque Saboya iba a venir a la guerra igual, así que tampoco cambia mucho. Claro, todos estos cosas se están haciendo. Pensad que hubo un tiempo. Tengo que ir con el Papa. Esto está bien. Vendría en Saboyito Scano. Esto está bien, tío. Vamos a ir dándole. Vale, vamos convirtiendo provincias. Las que vayamos pudiendo. Ahora utilizaremos la flota en la guerra de Italia. En Italia tampoco sé muy bien qué quiero hacer, pero bueno. Yo qué sé. Tampoco importa, ¿no? Sinceramente. Vale, voy a intentar terminar con lo de Genova y luego moveremos tropas al norte. O donde sea. Os vuelvo en coalición. Luego habrá que ver cómo declararíamos a Austria, tío. Pero yo quiero acabar estas dos guerras primero. Vamos a ir asediendo todo esto de Philly. Vale, estos serían peleables, ¿verdad? A ver, son Brandenburgueses que nunca emocionan mucho, la verdad. Vamos. Que me he comido un menos uno solo, ¿vale? Podría haber puesto el general de tres de asedio. Ahora lo utilizaremos más. Digo, ya que lo tenemos. ¿Ganamos esto? Igual no lo ganamos, ¿eh? Nada, no lo ganamos. Ok. No sé si va a reforzar Rusia. En plan... Rusia estaba aquí. Creo que no... Sí, sí llega a reforzar. Vale. O sea que fue un suicidio predeterminado. Tío, no creo que le pueda meter Full Annex a Genova. ¿Verdad o sí? Sí, sí puedo. Bueno, Full Annex. No sé si es Full Annex. Igual tienen territorios por ahí. Yo creo que no, ¿no? Voy a juntar la flota y vamos a mandar gente al norte de Italia. Estoy mierda la sobreextensión. Vale, no me paso de sobreextensión de coña. Voy a bajar un poco las demandas nacionalistas. Que es baratillo. Vale, el triunfo no lo quiero hacer de momento. Lo que sí que podríamos hacer es subir esto, tío. El ancho de combate ganamos más tácticas. Eso puede venir bien. No sé si vale este ejercito también. Ah, en Italia nos va a ser útil seguro. Bull House en coalición. Desastre, corte y país. Bueno. No worries. ¿Cuántos barcos transporte? Tengo 97. Hombre, son como bastantes, ¿no? Provenza, la coalición. Mar inmenso, interminable. 12.000 marineros. Toma ya. Vale. Lo que necesitamos es que caiga lo de Philly. Para ir avanzando. Estos han llegado así un poco por los loles. Cae Vilno. Vale. Con estos vamos avanzando por ahí poco a poco. Vale, ok. Entonces, Italia. Italia el tema es ir echando a gente también. Entonces, voy a priorizar... Saboya, por ejemplo. Toscana, ¿no? Supongo que Toscana sería como lo mejor. Ya queda el que pillamos, tío. Esto se va convirtiendo, aunque estamos en guerra con el Papa. No, ¿no? En el 36, tarda 40 años en hacerse esto. 40 tacos, tío. Vale, vamos a ir directos a Toscana. Podría haber puesto un general, la verdad. General de 3 de asedio. Este me lo van a petar, seguramente. Mi ejército que se retiró está aquí. Vale, vamos a ir mandándolo para el norte. Van a salir a la Rusia. Vale, voy a ir haciendo estos cores. Esto cae ya. Vamos, campeón. Pues no. Si, aquí tendría que haber puesto un general 100%. Vale, pues la idea es echar a Toscana y a Saboya y vemos qué vamos haciendo. Lo único que hay corecillos, que estaría bien pillar. Debería hacer algo más de tropas, tío. 100% debería hacer algo más de tropas. Ahora, en cuanto pillemos un pelín más de dinero, voy a hacer otro ejército grande. Mejoras en la tecnología gubernamental. Gubernamental. Cae Kovno. Está cayendo muy rápido. Polonia. Muy, muy rápido. Aquí me faltó un pelín de dinero. Venga, 68%, tío. Si no, cae, tío. Bueno, se va echando a Zili. Aunque a Zili, a ver qué le quiero pillar. Porque me gustaría pillar todos los claims. Cae Varsovia. Ok. Es que esta guerra... A ver, mínimo quiero darle paz separada a Zili, ¿no? O en la paz general. Es que no sé si le puedo pedir todo esto en la paz general. No creo, ¿no? Igual sí. Igual nos compensa. Igual está bien. Pasa que será paz blanca con el otro seguramente. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. A ver cómo va lo de Cortipaís. Que tampoco quiero que me salte. Voy a subir la estabilidad ahora. Teodosia. Venga, cae ya 92%, por Dios. ¿92%? Grande. Vale, voy a poner al tío de 3 de asedio. Solamente sea buena idea. Y con este voy a terminar de asediar todo el sur. Hombre, tienen flotilla. No, esto es una mierda de asedio, tío. Aquí sin general ni nada. Voy a sacar un stack y vamos a poner un general, por lo menos. Y este ejército vamos a mandarlo a Cracovia. A ver si me gustaría... ¿Esto qué es? Pasau. Pasau me manda paz. Lo ha ocupado alguien. Sí. Vale. Vamos a aceptarle la paz. Ah, tiene aquí pretendientes. Se han rayado los del papa. Voy a sacar un general más. Ok, 5 de asedio. Esto es la primera vez que... Bueno, miento. Diría que es la primera vez que lo veo en mi vida, pero una vez saqué un 6 de asedio, obviamente eso es una putísima locura, ¿vale? Eso es una putísima locura. Vale, voy a subir la estabilidad. Por no fiarme mucho. Tenía que quitar algún privilegio, chicos. Voy a quitar el derecho de consejo. Y aquí el consejero asesor clerical. Y vamos a decirle que sí que hacemos una fábrica por ahí. Que no sea verdad. Vale, y aquí voy a poner a este señor. Ya que parece que nos vamos a pegar. Vamos a meternos ahí. A darnos de leches. Vale, esto obviamente debería quedar un poquito más rápido. Krolevice. Vale, pues eso. Vamos avanzando por la pobre Polonia. Aquí hemos aniquilado un ejército, parece. Vamos para Cracovia. Pobre Polonia, ¿eh? En esta partida, tío. Está tocando la del turco. Kaeploch. Vamos a Pognan. No sé si tengo algún ejército que me haya olvidado por ahí, tío. Es como súper típico. Vale, nos faltaría invadir España ahora, tío. Nos faltaría invadir España. Vale. Y luego lo de Toscana va a ser un rollo también, sinceramente. Tengo todo el Siren en coalición. A ver, tiene sentido, ¿no? Supongo que tiene sentido. Podría subir esto también un poco. A ver, nos va a dar eficiencia comercial. Which I think is good. Creo que está bien, tío, lo de la eficiencia esta. Porque cosas, en plan, ganar más dinero siempre es bien. Cayo Zelje. Podemos hacer un estado en Crimea. Vamos a hacerlo. Ah, igual hubiera sido buena compañía comercial, pero bueno. Vale, a ver. Ahí te puedo dar paz separada. En la paz general. No nos da para pedir todo, tío. Igual sí, ¿eh? Pero en la paz general. Claro, pero en la paz general aquí. Brandenburgo. Ziline de Mecklenburgo y Riga. Claro, podría haber mandado un ejército de Riga. Bueno, en cuanto vaya cayendo esto vemos qué hacemos. Porque hay que echar a Brande también, creo. Brande, Francia, permanentemente asidiada. No le hicimos fortalezas a Francia, tío. Juraría que le hicimos fortalezas a Francia. Aviñón. Ah, no es el típico así, tío. Quería que cayese. Digo, si en la paz general le puedo pedir todo lo que queremos a Ziline. Y en la otra paz no. Pues vamos a darlo en la paz general, ¿no? Vale, vamos a Berlín. A ver si con eso, echando a Berlín, pues podemos dar una buena paz. Tú, 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 tú. Estoy ganando 70 de hora de momento. De repente. Vale, voy a hacer un ejército más. Es que no lo sé, tío. El ancho ahora es de 40. Es de 38. Si hago uno de 38 pero con 15 cañones o algo así en plan más de chill. Mira, vamos a hacerlo con 16 cañones. O sea, no va a pegar, no va a ser tan la polla este ejército. No va a ser muy increíble este ejército, tío, pero no va a ser tan caro. Igualmente va a estar bien. O sea, va a ser el típico ejército que podemos meter y que esté bien, ¿sabes? Vamos a agarrar con landshoot. Igual me da blanca. No. Vale, vamos a Treviso. Y este lo vamos a mandar a Trento. Sí, parece que vamos haciendo algo. Vale, este está de camino a Berlín. Que parece que no va mal la cosa. Este es el de Zilin. Vale, efectivamente. Ah, no puedo pedir todo en esta paz tampoco. ¿En serio? Tío, qué decepción. Igual está al 100%. ¿Nos deja por algún motivo? No creo. Aquí estaba asediando el palatinado, así que me piro, tío. Que hagan ellos el asedio. Aunque yo podría irme a Trento con estos, en verdad. Sería hasta mejor. Pobre Polonia, ¿eh? Lo siento por los polacos que veis esto, chicos. En plan, esta partida ha sido como bueno. Ha sido como bueno. Cayó Florencia. Ojo, tío. Vamos a por Génova. O sea, antes siguen la partida. Cae Poznan. Vale, ahora vamos a mover a los de Poznan. Venga. Damos la paz que sea. La verdad que Toscana me da un poco igual. Realmente esta paz ha sido por... O sea, esta guerra ha sido por... Simplemente... Vale, cae Trento. Qué rápido ha caído Trento, tío. Vale, vamos a Valiese y tú vete para Cuneo. Vale. Lo que digo, que esta guerra, como os podéis imaginar, ha sido un poco por dar por culo. No, en plan, ha sido para evitar que algunos países extra se mataran en la coalición, pero ya está, ¿sabes? O sea, no tiene mucho más misterio, la verdad. Tengo que ir a Mecklenburgo. Vamos para allá. Bueno, y esto lo mandamos arriba, supongo. Y este casi automáticamente. Vale, a ver, Polonia igual me dan ya la paz. Tío, no hay una forma... Es que igual no nos cabría igual, ¿sabes? Pero no hay como una forma de pedir... Es que qué pena me va a dar no pillarlo todo. Pero bueno, que se le va a hacer si no, ¿no? Tampoco nos vamos a enfadar. Aquí no podría pedir... Aquí puedo pedir exactamente lo mismo. Solo que podría pedirlo así y mandarle otra paz a Polonia. Se han terminado los cores, antes de nada. Porque luego la liamos. Si casi prefiero... Si lo pido en la paz general, ¿cuántos años de tregua me da? Hasta mayo de 710. Me da 13 años de tregua. Está bien, ¿no? Y una reparaciones. Ahí está. Vale. Me parece bien. Sigo en guerra con... Brande. Fuck, espera. No, no sigo en guerra con Mecklenburgo. Vale, pues... Estas tropas vamos a mandarlas para el sur de momento. Me manda Paz Trento. Tento consentido, supongo. Que me está dando dineros, ¿no? Pues venga, dineros. Ostras, ¿teníamos deudas? I didn't remember that. Ah, solo nos falta una deuda. No recordaba tener deudas, la verdad. La verdad que no recordaba tener deudas. Cae Génova. Vale, vamos a Viñón. Aunque a Viñón parece que está siendo asediado. Vale, voy a hacer una cosa. Con este ejército lo voy a poner en automático. Que me vaya asediando estas provincias pequeñitas. Y ahora vamos a ver qué está pasando en Aviñón. Y ahora veremos qué clase de guerra podemos hacer para joder a los austríacos. Es típica cosa que siempre mola. Vale, aquí en realidad tampoco le quiero quitar nada al Papa, siendo honestos. Lo que podemos hacer es rollo devolverle Corés a Francia. Y darle algo así por el sur. Oye, no sé exactamente si a este le va a aparecer. No. Pero puedo... Capfor Cacario. Tiene Claim Francia. Vamos a intentar echar a Saboy ahora. Vale, a ver cómo vamos de sobreextensión. Va bien la cosa. Bajándola poco a poco. Y al Papa sí que le puedo devolver Cores. No, tampoco tiene Cores el Papa, tío. O sea, Francia aquí. Vale, pues nada. Hay que dárselas manualmente. Basta con las coaliciones, coño. No entiendo por qué hay tanta coalición. Seguimos convirtiendo. Vale. Tripoli. Qué bonito Tripoli. Tío, esto va a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Vale, me puedo comprometer a seguir la serie hasta que caiga eso. O sea, hasta... Hasta convertir Roma. Algo así. Pero ya, ¿eh? Chicos. No me quiero calentar mucho. También es caro las conversiones que estamos haciendo, pero bueno. Tampoco es tanto. Esto era de Landshut. No creo que le pida nunca nada al Papa, ¿no? Landshut ni de coña. Al Papa también hay que asediarlo por aquí, por cierto. De hecho, estamos en guerra con... Con Landshut y esta gente. Voy a poner este ejército en automático también. Claro, nos queda todo lo del norte también, ahora que lo pienso. Ahora mando un ejército para allí. Claro, en cuanto liberemos esto. Vale. Vale. La decisión que nos queda, chicos, es el triunfo de los Balcanes, que nos da tradición del ejército y prestigio. Y no le he querido pillar porque estamos a topa de tradición del ejército. Dios mío, la flota nos cuesta 50 extra. Vale, me molaría hacer... De esto. Estoy por pedir hasta préstamos. Pero esto nos abarataría un poco todo. Voy a pedir los préstamos a los burgueses. Y vamos a hacer astilleros de estos, astilleros mayores. Ya las pagaremos, las deudas. Pero esto puede ser gracioso. Es que nos está costando una barbaridad de pasta, tío. La flota. Así que alguien lo dijo en los comentarios, tío. Y fue como, bueno... Pues seguramente tiene razón. Vale, vamos a evitar que nos accedan en París si con suerte llegamos. Y liberar Reithens y tal. Mientras termina de caer esta fortaleza. Ostras, sí que tengo aquí tropas. Vale. Vente aquí, vente aquí. Y tú, vente aquí. Es que tenía ahí tropas concentradas. Podríamos venir para aquí porque van a dar paz a Salzburgo, supongo. Y tendremos que asediarle, así que voy a dejar un ejército cerca. Vale, vamos a Reithens. Reithens. Costanza en coalición. Al menos todo gente por el Sacro Imperio, chicos. Es candidato. Estamos muy dumece en esta partida. Tío, creo que igual hago lo de Roma. Por asegurar, al menos sacar el logro en esta partida. Creo que haré lo de Roma. Es que se nos está controlando la coalición, es la putada. Valle ese, guay. Aceptar la cultura, pero sería un poco de pecho frío, ¿no? No sé qué voy a hacer, chicos. Va, estos no han llegado a asediar. Perfecto. Sí, un poco de pecho frío. Ahora miraremos al acabar esta guerra que podemos hacer. Para atacar de forma segura a la coalición. Pero vamos, que no garantizo nada, tío. Igual tiramos la partida ahora, ¿sabes? No sería el fin del mundo, pero tampoco es que me hiciera mucha ilusión, ¿no? Vamos a decirlo así. Voy a bloquear aquí. Estos asedios tienen pinta de ser gordillos. Colonia en coalición y Woodburgo. Igual dejan algunos la coalición al acabar esta guerra, aunque no creo. Receloado. Terminamos lo de Salzburgo, creo. Efectivamente. Conflicto de corte y país. Vaya. A ver, normal. Ha estado como súper inestable. Ancona. Y ya solo nos queda esto, ¿no? Vale, no sé. A ver, que podríamos conquistar Italia, te quiero decir, ¿sabes? Siendo que están todos en coalición, como que nos da un poco igual. Pero, tío, no sé. Me parece un poco bestia. Bueno, pero qué más da también, te digo, ¿no? Claro, todo esto yo lo quiero para Francia. Libertad de imprenta. Hombre, dos de Disturbio Nacional, como que mejor no, ¿no? Digo yo. Dos de Disturbio Nacional, ¿sabes? Plan by the face. Corea en Túnez. Nice. Todo esto lo estaba metiendo a compañía comercial, ¿o no? No me acuerdo. No, ¿no? Podríamos hacer compañías comerciales por aquí realmente. Lo que pasa es que no tengo ya mucha capacidad de gobierno. ¿Terminamos las reformas gubernamentales? Sí. Puedo darle, ¿no? A esto. Sin ningún tipo de problema. Cero justo. Nos hemos quedado. Qué locura. Vale. Y efectivamente puedo hacer varios estados. Digo, mientras podamos. Al que digo, igual estaría bien una compañía comercial ahí. Pero tampoco pasa, ¿no? Aviñón. A ver, estas tres provincias diría que son las únicas que quiero sí o sí de esta guerra. Se acerca la guerra. Escandinavia me va a atacar. Vale. ¿Quién es aliado de Escandinavia? Maguncia, Portugal y Países Bajos. Maguncia. Maguncia. El problema es que va a estar en el Sacro Imperio. No, esta guerra no es muy loca tampoco, ¿eh? ¿Y Portugal? Portugal yo lo veo hasta mejor, tío. Lo único que viene es España. Pero bueno, España está en la mierda. Y son países un poco de mierda. Quiero decir... Vamos a pelear contra España y contra Escandinavia, sobre todo. Bueno, y Portugal, ¿no? Pero quiero decir... Tío, España está en la mierda. Voy a atacar aquí. Voy a atacar a Portugal. Podemos conseguir las colonias en América, chicos. ¿Qué tanto queréis? Vale, habría que ir dando esta paz. Bueno, obviamente la idea de esta paz es... Paz separada de España. Bueno, realmente es invadir España y Portugal a saco, ¿no? Hay que ignorar Escandinavia. Sobre todo la idea es que Escandinavia no nos declarase la guerra por la coalición, o sea que... Vale. Vale, vale. Vamos a ir trayendo aquí tropas. Tenía por aquí un ejército, ¿no? ¿O no? Vale. Vale, vale. A ver. A ver la flota. La flota que se venga aquí de momento. Vale. Igual puedo dar ya esta paz. Voy a hacer esto a Escandinavia... A Francia, que diga. Vale. Me llevar a Brutso. Igual no está, ¿no? Sí, me voy a llevar por los loles. Dinero y reparaciones. Vale. Y toda esta gente... Y tú, vente para aquí. Vamos a invadir España y Portugal a saco, tío. Vale, claro. El problema es el norte de África, ¿cierto? Voy a traer... Voy a traer gente al norte de África. Voy a llevar un par de ejércitos. Vale. Monumento en Milasa. ¿Qué era esto, tío? Al de Alicarnaso. Se llama Milasa. Que se entera uno. Vale. Voy a traer este otro. Vale. Voy a esperar a que pase un mes para que se repare un poco la flota. Vale. Estos pueden pasar. No llegan. O no pasa nada. Este que ataque aquí. 100%. Y este que será una conmarcha forzada. Vale. Vale. Pues vamos a ir trayendo gente al norte de África. Voy a dejar este en automático. De momento. Vale. Embarcamos a estos. Y los vamos a traer aquí al norte de África también. Y aquí intuyo que en algún momento darán acceso. ¿Cuál es el que tiene tres? Ya sé, tío. Este tiene cinco. Vale. Pues voy a poner este mejor. Vamos a ir asediando de chill. Vale. Y estos casi los voy a mandar aquí al sur primero de todo. Bueno, lo voy a dividirlo, ¿no? Y este que vaya asediando también por sí mismo. Es que sobre todo es que no quiero que me asedien cosas de free, ¿sabes? Vale. Y la flota. Voy a ponerla... Voy a ponerla... Voy a separar los barcos de transporte. Y esta flota la voy a poner a cazar flotas enemigas en el Mediterráneo. Y ya tenemos bastante límite de flota y ya no estaremos perdiendo tanta pasta al mes. Estamos ganando bastante, de hecho. Lo cual está bien porque nos podríamos permitir tener algo más de... Voy a poner en marcha forzada de margen. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De margen. Ahí los tenemos que acabar pillando. Vale. Ya me han dado acceso. Vamos para allá. Vamos a empezar a asediar todo esto. Bueno, el caso es que ganamos ahora bastante dinero, tío. Puedo tener más tropas. Podemos tener lo que queremos. Acá el rosellón. Vale. Vamos a Valencia. Y este que está aquí cerca para apoyar. Y a España le podemos quitar todo lo del norte de África. Y empezar a pillar cosas más para aquí, ¿no? Vale. Tú claramente te da por un general. Madre del amor hermoso. Vamos a ir con marcha forzada que además esto es bosque. Si no huyen, tío, les vamos a una paliza. Es que al día me he ocupado algo, me apuesto. Igual en Moldavia o algo así. Dejaos un poco desprotegido. Efectivamente, esto es un señor palizón. Vale. Vamos para Navarra. Ah, le puedo pillar. Le pillo, le pillo. Vamos para allá. Sí, 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 sin duda. Vale. Me ha muerto un consejero. Vamos a poner producción. Voy a poner este en automático. Y este casi que refuerce aquí, ¿no? Por si acaso. Vale. Aquí parece que hemos pillado a los tíos, a los tipos estos. Vamos a intentar evitar. Me molería meter alguna fortaleza más por esta zona, tío, que no me asciende. Aunque bueno, voy a conquistar todo esto ahora. Me gustaría matar a estos portugueses, la verdad. Bastante. Vale, ojo con esas batallas. Y con estos cuarenta y un mil hombres. Vale, voy a mover a estos dos para aquí. Y salta la ilustración. Y no nos ha saltado a nosotros. Supongo que no hice muchas... No hice muchas... ¿Cómo se llama? No. No debía hacer demasiadas... Coño. ¿Cómo se llama, tío? Universidades. No me salía la palabra. No sé por qué. A estos los voy a poner un general también. Tío, están siendo unos generales increíbles. No sé si estoy en cien de tradición. Noventa y siete. Me molaría llegar a... A la tradición cien también o noventa. No sé cuánto era de naval. Porque hay un logro de eso que no tengo. Vale, aquí deberíamos hacerles polvo. Vale, más cores. Perfecto. Y he estado en Croacia. Espero ganar eso. Vale, y esto es eso. Vamos a ir asediendo todo el norte tranquilamente. A ver si puedo pillar a estos portugueses. Me atacan aquí los portugueses, carajo. No, no me han llegado a atacar, vale. Bueno, así evitamos los de Escandinavia, que era lo importante. Ahora veremos con Austria y el resto que hacemos, ¿sabes? Eso va a haber que mirarlo también. Pero ir bloqueando aquí con los barcos de transporte realmente. Vamos para Dara, por ejemplo. Vale, eso. La idea va a ser una paz separada de España y otra Portugal. Igual les quitamos colonias, ¿o qué, tío? No sé si vamos a poder, tío, pero... ¿Qué las pedíais? Hay Burgos. Tengo aquí unos mercenarios. Tengo aquí unos mercenarios. Voy a quitarlos. No, tú vente ahora. Estoy mandando otro ejercito para allí. Vale, pues voy a quitarme una deuda. Vale, me preocupa eso, el norte de África. Si vamos así dándole las fortalezas. Voy a venir a bloquear con los barcos de transporte. Ni que sea. Porque mi flota está cazando a las flotas enemigas. Cae Toledo. Vale, vamos para Málaga. Pues sí, con la de Austria y tal va a haber que hacer algo. Ya veremos el qué. Rebeldes de Bizerta. Estos son los reformados. Ah, son los de Bulgaria y tal, ¿no? Vale, ojo aquí, tío, con esta gente. A Escandinavia no se le ve de momento, ¿no? Wow, le estamos hasta ganando. Están ganando mis base a ellos a Escandinavia. Poggers. Bate Córdoba. Vale, voy a atacar a esta gente aquí. Vamos a sacar otro general. Madre de Dios. Que voy sin infantería, eh. Me la estoy jugando mucho. Pero bueno, vamos para allá. Cae Ébora. A ver, probablemente puede echar a España en la guerra. Solo menos 24. Dios. Si es cierto que sacamos muy poca puntuación en general contra los españoles. Dime que se comen el cruce. Lisboa en 69 días, tío. Lisboa en 69 días, chavales. Aquí me la estoy jugando demasiado, tío. Yo creo. A Escandinavia sí que me molaría darle una blanca si podemos. En algún momento podremos. Por cierto, poder de era. O menos enfriamiento del cambio de autonomía, supongo. Vale, aquí ya nos queda poquito de convertir. Nice. Estos no están en automático, ¿verdad? Voy a ir poniéndolos. Aquí me atacan los españoles. Pero se suicidan, ¿no? Sí, sí que pierden esto. Mira que es Málaga, además, eh. Batre la costa de Berberia. Esto que eran mis barcos de transporte, tío. Me han petado los barcos de transporte. Ah, porque estaba reparando mi flota, tío. Fuck. Claro, se estaba reparando aquí la flota y... Pues bueno, han amochado los barcos de transporte. Tristemente. Aveiro. Tío, ¿qué se hace esto, eh? Bueno, tampoco es muy duro, ¿no? Los barcos de transporte. Pero bueno. Molesta. Más que otra cosa, molesta. Rebeldes de Bulgaria también, por cierto. Universidad de Akaya. 3 de innovación. Ah, no te voy a decir que no me gustaría pillarlo. La verdad que me gustaría bastante pillarlo, pero no podemos. Si es responsable pillarlo. Que no tengo dinero. En verdad sí tenemos dinero, pero me explico. Dara. Nice. ¿Este dónde va? Voy a poner aquí alguno que tenga asedio, tío. ¿Cuántos generales puedo tener? Solo cuatro. Voy a poner en el Basileo. Igualmente intentamos acelerar un poco esos asedios. Porque echar a España estaría bastante bien. Dime que ganamos aquí. No, no ganamos. Tristemente. ¿Este puede ir cruzando a Fev? No. Tío, ¿puedes terminar de repararte mi que ya flota? Mi preciosa flota. Vaya, ¿quién está cobrando? Qué sorpresa. Escandinavia nada, ¿no? No quiere paz. Not yet. ¿Y España cuánto está? A España seguramente me dé paz. Si se lo planteo. Pero claro que quiero de España. Esto me lo da. Quizá liberar Cataluña. Puedo tener vasallos, ¿no? Sí, puedo tener vasallos. ¿Qué más existe? Granada no existe. León sí existe. Y Valencia imagino que... No, Valencia tampoco. Curioso. A ver, pues liberamos Cataluña. Pío del Rosellón. Es un poco de tontería en verdad, pero bueno. No me lo dan. Tío, Portugal está bastante ocupado, ¿sabes? Un mes más creo que le falta esto. Espero que le falte solo un mes. Ah, me han metido la guerra de coalición. Fuck. Ah, amigo, que me han metido la guerra de coalición. Vale, no me he enterado. No me he enterado, pero nada, ¿eh? Vale, es ganar batallas. Ok, INP. Claro, el tema es que quería terminar ya esta otra guerra. Le pido esto... No, es que no me han dudado. Vale, y sin el Rosellón. Digo, vamos a dar ya esta paz, ¿no? Esto es el objetivo, ¿no? De la misión. Ahí está. Recuperar Túnez. Vale, nos dará reclamaciones en Andalucía inferior y superior. Túnez, una vez, lugar del gran enemigo de los romanos, Cártago, representa las ambiciones más occidentales en África. Ok. Vale, y la paz con Portugal, no sé coño pillarle. Sinceramente. Ahora, supongo que dinero estaría bien, ¿no? Pero... Quiero decir, podemos quitarle... Podemos quitarle cositas por aquí y hacemos nuestra colonia. Si os parece. Vale, vamos a mandar esta paz a Portugal. Bueno, muchos cores que hacer. Vas haciéndolos. Vale. Ok, voy a juntar todas mis tropas en Francia. Vale. A ver, escanar batallas, chicos. Lo que pasa es que los asedios son una putada, tío. Vale, pues vamos a llegar por aquí por hoy, chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos mañana con más. Y mejor... Vamos a meter aquí el foco. Chao, chao.